Éxito consiste en vencer el temor al fracaso. A continuación, veremos la condecoración de abanderados del nivel 45. Recibamos con fuertes aplausos al estudiante del Centro Educativo 20 de Mayo, William David Coyote Mazzull. Seguidamente, en FED número 8, tenemos al estudiante Freddy Orlando Uphun Gómez. Del Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa IMED, tenemos a la estudiante Jacqueline Noemí Sincal Shikín. Del Liceo Cristiano Monte Los Olivos, veremos el ingreso de la estudiante Ana Priscila Shikai Zitán. Del Liceo Tecnológico Bilingüe Guatemala, recibamos con fuertes aplausos a Ángela Angelica Noemí Coy Toledo. Del Colegio San Bernardino, Angie Pamela Juárez Angiola. Centro de Educación Básica y Empregal de Nacimiento, servir tenemos a Edwin Giovanni Camuch Shikai. Continúa la Escuela Comunal Vida Nueva, Elvia Karina Icaló Lucía. Del Instituto Comunal Cultura y Arte, Glenda Suseli Cocholá Mazzull. Del Centro Educativo Divina Sabiduría, el alumno Christopher Emanuel Shikai Gómez. Del Colegio Evangélico de Ciencia, Shirley Yasmín Coy Suquén. Del Centro Educativo, Fernando Storelli, la alumna Stephanie Renata Álvarez Juárez. Del Instituto de Computación Integral, Osman Alexander Shin Aju. Y del Centro Educativo Intecón, Rita Stephanie López. Ellos son los alumnos destacados del nivel 45, que es el ciclo básico. Así que vamos a dejar el tiempo a los miembros de la Corporación Municipal para que realicen el acto de condecoración. Veremos la condecoración del estudiante del Centro Educativo, 20 de mayo, William David Coyote Mazzull. ¡Así mismo! Veremos la condecoración del estudiante Freddy Orlando J. Gómez, en fer número 8. Será condecorada la estudiante Jacqueline Noemí Cincalchiquín, del Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa IMEU. Seguidamente, veremos la condecoración del estudiante Cristiano Monte de los Olivos, ella es la estudiante Ana Priscila Shikai Zitán. Será condecorada la estudiante Angélica Noemí Coyto Ledo, del Liceo Tecnológico Bilingüe Guatán. El colegio San Bernardino será condecorada la estudiante Angie Pamela. El colegio San Bernardino será condecorada la estudiante Gómez, del Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa IMEU. El colegio San Bernardino será condecorada la estudiante Edwin Giovanni Canusticay, del Centro de Educación Básica Integral Renascimiento. El colegio San Bernardino será condecorada la estudiante Gómez, del Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa IMEU. El colegio San Bernardino será condecorada la estudiante Gómez, del Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa IMEU. El colegio San Bernardino será condecorada la estudiante Gómez, del Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa IMEU. El colegio San Bernardino será condecorada la estudiante Gómez, del Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa IMEU. El colegio San Bernardino será condecorada la estudiante Gómez, del Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa IMEU. El colegio San Bernardino será condecorada la estudiante Gómez, del Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa IMEU. El colegio San Bernardino será condecorada la estudiante Gómez, del Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa IMEU. El colegio San Bernardino será condecorada la estudiante Gómez, del Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa IMEU. El colegio San Bernardino será condecorada la estudiante Gómez, del Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa IMEU. Del Centro Educativo Fernando Storelli, la alumna Stephanie Renata Álvarez Juárez Del Instituto de Computación ISI, Osman Alexander Sheik Aful Y del Instituto INTECOM, la estudiante Rita Stephanie López Del Centro Educativo Fernando Storelli, la estudiante Rita Stephanie López Muy bien, les pedimos con fuertes aplausos al grupo de alumnos abanderados del nivel 45, el ciclo básico. Así que Dios los bendiga, que disfruten este galardón que en esta tarde reciben. Seguramente es por la bendición de Dios y el apoyo de sus padres, es que ustedes también han sabido aprovechar este momento. Así que ánimo y que Dios los bendiga.